En fin, se nos viene ahora el de la categoría de SX1 que es un solo hit, pero que también tiene la sumatoria de puntos, Barberi. Sí, por supuesto, están en juego el mismo puntaje como en todas las clasificatorias, con lo cual hay un incentivo y el segundo incentivo es el orden en el partidor para la final. Bien, bueno, y vamos a tener, bueno, cuando los vemos a Héctor Asunzado, el piloto del equipo Honda YPF Freight & Motorsport, máquina número 30, que tuvo zona de podio para la primera presentación y después va apareciendo Joaquín Poli. El piloto, mirá, mirá cómo se levanta la gente con Joaquín Poli. Luego Yetro Salazar, tenemos una novedad, bueno, que la habíamos comentado más temprano, pero que no va a estar Humberto Machito Martín, el piloto que estaba dentro del equipo de Messer Motos, que ha sufrido una fractura de clavícula, por cuanto no va a ser parte de esta segunda estrella, ni tampoco de la tercera, lamentablemente. Bueno, si recordamos el incidente previo al triple de Kawasaki en la final del sábado pasado, ahí lamentablemente el piloto venezolano, el campeón defensor de este SX Champs que presenta Monster Energy, se quebró la clavícula y entraba quirófano. Yo no entendí bien si era hoy a la tardecita allá en Brasil o mañana temprano lo van a estar operando para que se recupere y pueda llegar al 12 de marzo a la presentación del Mundial de Motocross, apertura del MXGP en Villa Langostura. Pero a falta de Machito Martín, bueno, son los Jan, ¿no? Porque va a estar Jan Salazar, el piloto peruano, el de Lima, Perú, que está aquí presente con una moto oficial del equipo KTM. Exacto, con el 84 parece que está Jeffrey Herlings en el partidor, es Jan Salazar, el hermano menor de Yetro. No es Jeffrey Herlings, usted cree. Bueno. Aunque puede venir Jeffrey en cualquier momento. Claro. Bueno, me estaban hablando que Michael en Sibio, que hablábamos, se anotó para el Enduro del verano. Bueno. Miren ustedes. ¡Ah, señoras, señores, se nos viene la puesta en marcha! ¡Largaron! ¡Juaco, Juaco, 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 Juaco! ¡Poli, adelante, Yetro Salazar segundo! Y me dijeron hoy, ¿eh? Me dijeron hoy. ¡Mirá, Chaki! ¡Mirá, Chaki! ¡Ah, ja, ja! Agustín y Juaco Poli, tercero, Yetro Salazar. Por ahora Verdi, la marea roja. Se viene detrás, la sonda. Ahí, Cetro Salazar se quiere meter por el interno. Está cuarto Rodrigo Landa. Quinto Asunzao, sexto Dunca. Séptimo, Jan Salazar. Así es el orden en el arranque de la carrera. Por ahora el Juaco de San Genaro es el que lidera las acciones de la competencia, Barberí. Exactamente, Joaquín Poli, a la Olimpia de Plata en Motociclismo. En la Argentina, ahí está el piloto oficial, Kawasaki. Aquí pasando por el triple que presenta Kawasaki de Argentina. Se trata de escapar del ecuatoriano Yetro Salazar con la onda del Team Avant. 179. Verá, Dunca. Compitiendo contra el 60 cuando Dunca ataca por la tercera. Está tercero. La onda del Freitas Motorsport. Ahí está Víctor Asunzao. Detrás lo tiene el ganador de la final del sábado. Lucas Dunca con la KTM oficial del Team Argentina. Adelante una Kawasaki de un argentino. Segunda, viene una onda de un ecuatoriano. Tercero, una onda de un brasileño. Cuarto, una KTM de un brasileño que va a ser tercero. Se tira Dunca. Se queda con el interno y gana la posición. Ahí lo tenemos a Lucas Dunca, Dunca, Dunca. Dunca es el nuevo tercero en la competencia. Con esa maniobra que ya la tiene. Ahí, registrada. Cambio de línea en ese tabletop antes del triple de Kawasaki donde consigue superar a su compatriota Víctor Asunzao. Ahí va. El del equipo Freitas Motorsport, Motor Race. Con la Honda CRF 450, número 30. Ahora queda en el cuarto lugar. Y fue segundo el día sábado. Detrás otra onda oficial del Team Avant. Estamos hablando del muchacho de aquí nomás. Del Ror Rolanda que viene haciendo muy buena carrera. Ror, Ror, Rodrigo Landa. Que viene apareciendo también entre las ondas. Porque también está Gabriel Andrigo. Ahí está Gabriel Andrigo que ahora le gana la posición. El piloto de Pigueti Motos apareciendo ahora detrás de Asunzao. Las tres ondas pintando de rojo esos lugares de la carrera. Verde, rojo, naranja, rojo, rojo, rojo. Así es el orden de los pilotos. Esa falta de cinco minutos para terminar la carrera por ahora. Verde, que te quiero, Verde. Joaquín Poli para entrar en el arco de Monster y cumplir una vuelta más. Cuando empieza la cuenta regresiva. A ponerse por debajo de los cinco minutos para que finalice la competencia. Por el momento tiene una diferencia que Jetro Salazar no puede acortarle. Por ahora el piloto de Avant Motos. Ni Dunca tampoco puede acercarse a Jetro, gato. No, muy bueno el ritmo que plantea Joaquín. Como decíamos, estamos a cuatro minutos y medio de que salga el cartel de la última vuelta. Presenta Kawasaki de Argentina. Primero Joaquín Poli. Máquina número 179. Segunda colocación para Jetro Salazar. Máquina número 60. La onda del Team Avant. Tercero con la KTM del equipo oficial. Lucas Dunca. Máquina 34. El brasileño lo sigue. En el cuarto lugar la máquina número 30 de su compatriota Héctor Asunzau. Con la onda del Freightest Motorsport. La quinta. Colocaciones para la onda de Pigueti Motors. Con el brasileño Andrivo. Máquina número 10. Y sexto colocado. Cerrando el último puesto. Estoy con la clasificación. Acá suman todos. Perdón. Rodrigo Landa. Máquina número 4 del Team Avant. Los seis primeros colocados que sigue presentando. Tunlock Neumáticos. Ahora sí, Dunca aparece más cerca de Jetro Salazar. Se quiere acercar el piloto brasileño. Brasileño a quien compite en Brasil. Que no es de Brasil Jetro. Pero que está en el campeonato brasileño. Con muy buenos resultados. Representando también a la marca de Lala Dorada. Ahora Dunca empieza a ser una amenaza. Vuela abajo Dunca. Ese vuelo bajo que le ha permitido ganar metros para acercarse. Ahora a Jetro Salazar. Tres minutos le van a quedar a la carrera. Joaco Poli. Se impone. Y detrás. Mirá. Argentina. Brasil. Brasil. No. Argentina. Ecuador. Brasil. Brasil. Y después tenemos otro piloto de Brasil. Que es Gabriel Andrigo. Detrás apareciendo Chucky Poli. Y luego Rodrigo Landa. El ordenamiento por el ordenamiento por ahora. Los únicos que se llevan puntos son tres Joaco Poli, dos Jetro Salazar, uno Lucas Dunca. Pero quiere dos, pero quiere dos, ¿eh? Quiere dos, Barberi. Muy prolijo Joaquín Poli en su andar. Ya lo había demostrado. Lideró prácticamente el 90%, 92%, 93% de la final. Ahí lo tenemos a Juancito Camino. Ya trabajando con 100% motocross. Como decíamos, adelante. La máquina número 179. ¿Dónde está? Y camino al triple de qué auspicia. Caguasequia de Argentina. Ya vuela Joaquín Poli. Ahí volvió el Santafecino. Atención a Asunzado. Asunzado que lo presiona a Dunca. Ahí viene, ahí viene el ataque. Jetro también que levanta el ritmo. Cuando falta, minuto 49. Se le viene Jetro también. Se vienen achicando todos. Y ahora sí a pelear por el último punto entre Dunca y Asunzado. Ahí está la pelea. Se le quieren acercar a la punta. Jetro Salazar es el abanderado de la persecución. Hacia Joaquín Poli. Ahí van Lucas Dunca y Héctor Asunzado. Mezclada la KTM entre las dos ondas. La de Valmotos de Jetro Salazar. La del Honda YPF del Freighter Motorsport. Que tiene la máquina número 30 de Héctor Asunzado. Le va a quedar un minuto. Un minuto 10 a la carrera. Joaquín Poli. El 179. El mayor de los Poli Brothers. El Olimpia de Plata, el motociclismo. Se quiere quedar con la carrera. Y viene haciendo todo para que esto suceda. Yetro que persigue. Dunca que se acerca. Asunzado que empuja. Todos esperando la finalización del Gil que entró en el último minuto. Y esto que viene a ser en este último minuto de carrera. Un simulacro de lo que va a ser el ritmo de la final. Una final que nos promete, fíjense, una luna espectacular en esta noche de Espiravar. 20-23 en el SX Champ que presenta Monster Energy. Y pasa nuevamente al líder. Joaquín Poli, el de San Genaro, la provincia de Santa Fe. Segundo el 60 de Yetro Salazar. Luego el 34 de Lucas Duca. Cuarto el 30. Héctor Asunzado. Quinta posición para la máquina número 10 de la onda del Team Pighetti. El brasileño Andrigo. Sexta colocación para el Chucky Poli. Máquina número 198. Séptimo. Rorolanda. Máquina número 4 con la onda del Team Aban. Y el resto de los pilotos. Y se viene la última vuelta. ¡Ay! Se pasó Poli. ¿Qué pasó? Perdió el control y golpeó contra el borde. Algo ha pasado, se le escapó el acelerador. Cuando van a entrar a la última vuelta de carrera, el puntero es Lucas Dunca. Algo ha pasado porque perdió el control de golpe. Sí, fue derecho. Derecho no atinó ni siquiera a controlar la moto. Última vuelta cuando se venía para la última vuelta. Perdió el control de su máquina. Joaco Poli. Y ahora a pedir de Dunca. A pedir de Dunca quedó la carrera. Porque también se le impuso a Jetro Salazar cuando viene la pelea. Por la final, la bandera. Cuadro, señores. Atención. Jetro está delante. Dunca está detrás. La pelea hasta la última curva. Se quiere tirar el brasilero por adentro. No lo deja. Ganó Jetro. Ganó Jetro Salazar. Victoria del piloto ecuatoriano. Jetro primero. Dunca segundo. Tercero. Asunzao. Las KTM y la Sonda dominaron cuando parecía que Joaco Poli se iba a quedar con la carrera. A poco del final. Esa maniobra de la cual no encontramos todavía una explicación razonable. Pero perdió el control. Pero perdió el control y fue directo. Cuando lo vemos a Joaco está arriba de la moto. Sí, se sube a la moto. Eso nos da tranquilidad. Bueno, eso es tranquilizador. Sí. Después del golpazo que se pegó. No sé si se quedó corto. Fuerte el aplauso, Pinamar. Ahí se levanta Joaquín Poli. Guerrero volviendo después de un golpe que nos asustó. Yo en el cambio de vista lo vi volar. No más impactar. Ahí está. Fuerte el aplauso para el de San Genaro que venía ganando. Y ese error. Bueno, y ahí está Titibúa. No sé si para mí o se equivocó en la combinación larga y se golpeó. Ahí está. Estoy bien. El aliento de todas las tribunas. Claro, pero el gesto de Joaco es estoy bien. O sea, ese aliento devolviéndole. Y ahí está Gustavo. Gustavo. Gustavo que hace seña de que está bien. Bueno. Bueno, qué pena, porque tenía todo controlado. Venía encaminándose para una victoria Joaquín Poli con autoridad, por cierto. Nada más y nada menos que con rivales como Jetro Salazar, como Lucas Dunca, como Héctor Asunzado. Que fueron los vencedores. Fue Jetro el vencedor. Bueno, nos quedamos todos impactados por esa circunstancia que dejó. Fuera de competencia a poco del final a Joaco Poli. Pero lo bueno, lo bueno, cuanto menos, es que lo vimos bien. Y acá tenemos la clasificación oficial mientras están los muchachos de la categoría SX3 preparados para el repechaje. Clasificación oficial. O al menos la clasificación que nos aporta Cronomax, que es la punta. Le correspondió al piloto Jetro Salazar, como dijimos, el piloto de Avant Motos. Segundo puesto para Lucas Dunca, el piloto con una KTM oficial. Tercero fue Héctor Asunzado, el piloto de Honda YPF del Freightest Motorsport. Máquina número 30. Cuarto, Andrigo Borer. Andrigo Borer, dice. Pero es Gabriel Andrigo Borer, el verdadero nombre de este piloto que corre con la moto de Pigueti Motos, que terminó en la cuarta colocación. Quinto, Agustín Poli. Sexto, Rodrigo Landa. Séptimo, Jan Salazar. Octavo, Ezequiel Suárez. Noveno, Jeremías Yáñez. El décimo puesto para Joaquín Poli. Terminó décimo. Después Tomás Conti. Pablo Duto y Nico Rolando, que tuvo dificultades y que no pudo terminar la carrera. Esa es la clasificación de la SX1 cuando ya nos vamos preparando para la competencia de repechaje de la categoría SX3. Nos queda el repechaje de SX3, luego el repechaje de la SX2 y posteriormente ya nos ponemos en modo final. O sea, usted agarra el teléfono, vio como modo avión, hay uno que dice modo final. Ahí lo pone. Ahí lo tiene que poner. Bueno, señores, y ahí fue Barbería a traer información, que me prometió que me iba a traer información de Julián Seibel, me prometió que me iba a buscar información de Joaquín Poli. Bueno, como una especie de corresponsal que rápidamente fue a recabar la información y para contarles a todo el público que también estuvo expectante por lo que había sucedido con este inconveniente que sufrió Joaquín Poli. Barbería. No, estar tranquilo que Joaquín está bien y básicamente, por supuesto, la tribuna ya lo pudo ver en detalle, pero lo que declaró Joaquín fue que cambió la línea para pasar un rezagado y ahí perdió el control de su máquina y ahí es cuando vimos ese vuelo increíble que gracias a Dios resultó en algo más que un golpe simplemente, ¿no? Que no pasó a mayores. Bueno, buena noticia. ¿De Juli Seibel? No, no pude. No me llegó el satélite. No hay problema. Igualmente ya vamos a tener confirmación ahora. Bueno, ya tenemos aquí la Last Chance, el repechaje. Está el Canario Zona, está también el Palaco Pérez, mire. Sí, el Palaco Colajaz, que bueno, tuvo allá un despiste justamente en el mismo sector donde se cayó Joaquín Poli. Ah, está Roswell Cadena. ¿Le pone una ficha para el Hoy Shot? Sí, para el Hoy Shot. A ver, se nos viene. Se va a poner en marcha el repechaje de la categoría SX3. Cártel de 15 que cae. Se va a alargar. Largaron. Ah, ja, ja. Y era Roswell, no. Oh, por el interno otro. Pero Mariano Cadena se metió adelante. Le dije, le dije que había prometido Hoy Shot. Claro, por acá voy yo, dijo. Y se metió nomás. Franco Bacari estaba segundo. Y ya lo van a buscar el piloto de la máquina número 135 por ahora el 58. Ahí en la zona donde tuvo el problema Poli. Mirá Bacari. Ah, se le quiere meter por el lado interno. Sale por arriba Roswell. Y Bacari está en la punta. Palaco está cuarto. El tercero es el de Venado Tuerto. Juan Sánchez Catalaque. Ahora es el nuevo segundo. Y Bacari, ¿qué le pasó a Bacari? Mirá. Bacari de primero a quinto. Y ahora se le para la moto. Pero, qué locura. Y Roswell liderando. Qué locura. Adelante. Mariano Cadenas. Y el Palaco Pérez va por todo Barberí. Ahí está. Primero, Mariano Roswell Cadenas con la máquina número 58. El Palaco. El Neuquino. El Palaco Pérez con la gaga número 22 en la segunda colocación. Tercero, el de Venado Tuerto. Estamos hablando de Juan Sánchez Catalaque. Máquina número 212. Cuarto, el 511 de Peter DeStefani. ¿Cuándo? Se pasó alguien. Alguien se pasó allá. Vamos a ver. Ahí van los asistentes de pista rápidamente. Mientras tanto, todavía faltan algunos segundos para que la punta llegue al lugar. Palaco en la punta. Palaco es el nuevo puntero. Ahí está. El de Neuquén. Sigue presentando Kawasaki de Argentina. Y Ram, camioneta oficial del SX Champs 2023. La misión de Sánchez Catalá. Y me parece que el cuarto es Pedro DeStefani. Es ir a buscar la posibilidad de meterse en la final. Porque por ahora, por ahora, y solo por ahora, Palaco Pérez. Y Roswell, Mariano, Cadenas. Son los dos pilotos que se están metiendo en la final. Ahí empuja el de Venado Tuerto. Y también el piloto Cordobés. El Canario Zona que se ha quedado quinto pero que ha perdido el ritmo de la punta. Falta un minuto cincuenta segundos. Palaco quiere final. Roswell, Mariano, Cadenas también quiere final. Sánchez Catalá y Pedro DeStefani se ilusionan con la posibilidad de darle alcance. En esta segunda noche del Monster Supercross Amseries Pinamar 2023. La segunda estrella en esta jornada de semana. Esperando la gran final, la tercera estrella. El próximo sábado. Un minuto veinte le va a quedar a Palaco. Un minuto veinte le queda al Patagónico. Para que los vientos del sur. Se cruzó la moto de DeStefani. Y ahora pierde ritmo respecto del objetivo que es Mariano Cadenas. El que no le quiere perder pisada es Juan Sánchez Catalá. Que en la salida de los hubs lo quiere ir a buscar al piloto de La Plata. Y así el piloto de La Plata, Mariano Cadenas. Apostando a la prolijidad, al ritmo. El que se la tiene que jugar es Juan Sánchez Catalá. El representante de Venado Tuerto. Ese es el último pasaporte a la final. Mientras tanto el primero lo tiene aquí. El Palaco Pérez con toda su experiencia. Ahí se saltó el peralte. Pero no pasó nada. Acá no ha pasado nada. Y a volar nuevamente. Aflojó. No aceleró. Cuando vamos a entrar en las dos últimas vueltas ya. Sí, señor. Cuando estén por aquí nuevamente en el arco de Monster. Seguramente le van a mostrar el cartel de última vuelta por ahora. Por ahora ese privilegio lo va a tener el Palaco Pérez. Que en este repechaje. Cuando está entrando en el triple de Kawasaki. Allí Palaco se encamina a venirse. Para cerrar una victoria. Le va a quedar vuelta y fracción. Le queda un poquito nada más para encontrarse. Con un cartel, con un uno grandote. Que le dirá a Palaco que está en la última vuelta. Último giro para el Palaco. Último giro para Roswell. Último giro para Sánchez Catalá. Y el último giro también para De Stefani. Si el Canario zona que le tiró el cartel. Le tiró el cartel, Barberí. Bueno, el toque del Canario. Y vamos a los últimos metros de carrera. Con el ala. Con el ala, con el ala izquierda. Claro. En pleno despegue. Podemos decir. Y ahí viene. Se va a venir el Palaco Pérez. Va a entrar allí. En la última recta que presenta Kawasaki de Argentina. Y también Dunlop Neumáticos. Va a ganar el Palaco. El Palaco Pérez. Se lleva repechaje de la SX3. Triunfo del nauquino. Ay, se equivocó Roswell. No, llegó Juntito. Y miró para atrás por la duda. Dijo, me pierdo la final en la última curvita. Muy buena tarea. De Mariano Roswell Cadenas. Los dos pasaportes. Tercero queda Juan Sánchez Castalá. El representante de Venedo Tuerto en la provincia de Santa Fe. Presentó el repechaje Dunlop Neumáticos. Y el Flubricantes. Finalmente, Palaco Pérez. Y Mariano Cadenas, el piloto de la máquina 22. Y el Raider de la Cagua, número 58. Son los que están en la final de la categoría SX3. Así se va cerrando este repechaje de la categoría SX3. ¿Qué pasa con Dieguito? Vio que le dieron la 10. Le dieron la 10. De esa vuelta, mire. Le dieron la 10 a Dieguito. Ah, esa pesa, eh. Ah, hoy cumpleaños un amigo. ¿Quién cumpleaños? Un Ricardo Enrique Bochini. Deportes en el recuerdo. Posta, bueno, ya le mandé el saludo de feliz cumpleaños. Bueno, nos vamos preparando para el repechaje de la categoría SX2. Con un poquito de diseinico. Mientras empezamos a palpitar lo que van a ser los dos lugares pendientes para la final de la SX2. SX3. Te besé. Juro que creí que gané. No pensé que solo sería una noche. SX3. ¡Gracias! 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 Ahí los tenemos Se va a poner en marcha ¡Largaron! Ah, mira que largada el Tommy Goburu Pero por adentro ¡Ramiro López y varios que van al piso! Y uno le dice ¡Dale, dale, dale! ¡Sacá la moto! ¡Dale que yo quiero seguir! Yo también Bueno, y ahí se desenganchan Y van a volver a competencia ¡Ramiro López! ¡El de la falda! ¡El del Valle de Punilla! Ahora lidera la competencia Segundo el Tommy Goburu Los dos que quieren Pasaje a la final, pero van Juancito Obregoso, Juan Abadía Otro de los pilotos que también Quieren prenderse en la lucha Vamos a ver quién consigue estos dos pases Como decíamos, adelante El camuflado de la falda en la zona de los hoops Vamos a ver Ojo, que se viene Obregoso también Abadía que no quiere perderle El ritmo, por ahora son Los cuatro en danza Por estos dos primeros, el juego de la silla Antiguo juego de la silla Es este repechaje Banderas amarillas, con una caída aquí En la zona rítmica Antes del triple, se viene el puntero Ahí viene, Ramiro Ay, que lo sacó de punta, cuidado Opa, y ahí se quiere Meter en la pelea Juan Obregoso, el piloto De Necochea, uy, cómo se movió Ay, ay, ay A ver, está Ramiro López Segoburu Obregoso Abadía Ay, ahí se fue al piso Abadía Fueron al piso Se trabaron Abadía y Obregoso Con Obregoso Antes de la entrada de los hoops Ahí sale vapor de la onda de Abadía Abadía Que golpe Pero bueno, es parte De lo que es el fragor de la lucha Como se dice habitualmente Y fíjense, hablando de lucha Tenemos lucha en la punta Que presenta Kawasaki de Argentina Sí, el Tommy Porque no le pierde pisada Ramiro López Y la máquina número 52 Ahora es precisamente La que ha quedado tercero Aprovechando El problema Que ha tenido Que han tenido Juan Abadía Y también, por supuesto Que tuvo Hace un ratito Es Iván Wolmut Me parece Piloto de la máquina 92 El que está marchando En la tercera colocación Mirá, Tommy Agoburu Cómo lo va a buscar Ah, mirá cómo lo va a buscar Al Ramiro López A falta de un minuto 30 El guerrero de la falda Ahí viene Ah, cómo sacó Su pierna derecha Está la máquina número 92 De Iván Wolmut Sí, es el tercero Ojo con Iván Wolmut Es como que los viene midiendo En esta persecución Mientras luchan Ramiro López Y Tommy Agoburu El de Pueblo Ester Provincia de Santa Fe Es como que va sigilosamente Observando en esa zona rítmica Cómo vienen los dos punteros Por un lugarcito en la final Si es prolijo Se prende en la batalla Y puede llegar a quedar clasificado Vamos a ver Venía un poco descontrolado Al principio Wolmut Lo vimos Zafar en el doble de llegada Algunas vueltas atrás Pero ahora ¡Ay, ay, ay! Se fue al piso Se fue al piso Wolmut Lo sacó mal Una lástima Porque fue en un cambio de línea Fue a parar afuera Lamentablemente Bueno Montesgada Juan Cruz Gonseschi Y Cosi A ver, a ver Sí, 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 sí Ra, ra, ra Miro López El de la falda El piloto de la máquina 7, 5, 3 Por ahora Con Tommy Agoburu Subiéndose A una plaza en la final Mirá cómo se apura Montesgada El Tommy Montesgada Que tiene la mecánica Del mago de campana El mago de campana Que se llama Carlitos de Besa Ahí está Jugándose todo Tommy Montesgada En el final Para ver si puede Morder la posibilidad De meterse en la final Parece cosa difícil Parece cosa compleja Porque vienen muy firmes Ra, ra, ramiro López Y atrás el Tommy Agoburu Va a ganar el cordobés Va a ganar el de la falda Va a ganar Ramiro Va a ganar Ganó Ra, 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 ramiro López Se queda con la victoria Mirá cómo celebra Mirá el chango Roncagliolo Cómo festeja Mirá cómo festeja el chango Mirá Está enloquecido Saludando a Lalo A Ramiro A todos los de la falda Que festejan Como también festeja Tommy Agoburu Que se metió en la final Nomás, Barberi Así es De punta a punta El piloto de la falda Para dominar Ahí van terminando El resto de los pilotos Termina Juan Abadía Que se recuperaba De esa caída De Venado Tuerto También Campagnolo Mateito Que va terminando También Abadía Que hoy se enganchó Con Obregoso Qué pena Bueno, los pilotos Que van Concluyendo En esta En este repechaje En esta última chance Que tuvieron los pilotos De la categoría SX2 Y ahora se nos viene Un remozamiento Del trazado Del circuito El señor del Vodcat Que tiene tarjeta amarilla Y no quiere Que le saquen roja Así que bueno Un ratito Seguramente La gente Va a ir Por ejemplo A los food track A la zona De boxes A ver Los pilotos Y las máquinas De cerca Para que en un ratito Nada más Usted tiene el teléfono Barberi Tiene su teléfono A mano No, no Está cargando Bueno Vaya configuración Busque modo final Vamos a entrar En modo final Pone el teléfono En modo final Y en un ratito Arrancan todas las finales Con la música De Zaynico Palpitando Lo que será El arranque De esta Ah, mirá Sí, claro Porque Roswell Recién me dijo Mira, si llego A meter Hullshot Dijo Es como Ganar la carrera Más o menos Invita Invita Todo el fin de semana Claro Sí Y no sé Si no para No para Festejante Mire lo que le digo Bueno, le cuento Walter Anido Acá en nuestra Tribuna de Celebrities Tenemos Allá la hechada A ver Memi Ahí que saludaba Está sacando fotos Andrés Memi Pero está ¿Sabe quién está? Federico Coyote Villagra El Coyote Villagra A ver Hace 31 años atrás Se consagraba Campeón argentino En Supercross Oh, mire usted Hoy Iba a dominar Ese año Hacía el bicampeonato Motocross Y Supercross Y Supercross Para después transformarse En el máximo exponente De la historia Del rally argentino Muy bien Y ya nos preparamos Porque el cartel de 15 Está en alto Se nos viene La primera De las finales La SX3 Darío Arco Que elija El lugar Cerrado Como en el arranque Villar Y el tigre Felipe Largaron Y el demonio El demonio El demonio Endemoniado Endemoniado El demonio Dos al piso Dos al piso Pero el demonio Villar Marca el camino Luz verde En el arranque Porque hay otra caída También Alguien que va Al piso Y bueno Y ahí la bandera amarilla Que se está agitando En la punta Villar Segundo El tigre Felipe Tercero Darío Arco Cuarto Mariano Cadenas Y Zalanueva Se quedó sin pista Se quedó sin pista Casi 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 se cae De ese salto El Chongo López Los problemas Para el Chongo López La máquina Número 16 Villar Domina El tigre Y Arco Y Arco persiguen Bueno Los sospechosos De siempre Como la película Los tres mismos protagonistas Del sábado pasado Ahí lidera El demonio Villar Adelante El de la Kawasaki Presenta Dunlo Pneumático Segunda colocación Para el piloto del team Motor Race El cordobés El tigre Felipe Y ahí pegadito Darío Arco Que dice No me pierdo Este trencito En el día de hoy Cuarto El Pipío Fernández Quinto El multicampeón nacional DMX3 Están y la voz a la nueva Sexto Roswe Cadena Séptimo El Palaco Pérez Hasta ahí Lo pude seguir Sí señor Y el podio Se está repitiendo Pero Con orden diferente A lo que fue La primera estrella Hubo otro piloto involucrado Ahí lo están Levantando No alcanzo A apreciar el número En el dorsal Lo cierto es que El trabajo De los banderilleros Todo el esfuerzo Precisamente Porque Han quedado Las motos En esa zona Algo complicada Y ahí Vamos a volver A la punta Y vamos a observar Cómo viene Debatiéndose La historia Entre estos tres pilotos Que ingresan En la zona De los hubs En el sector Del lavadero Para seguir Acomodándose De esta manera Darío Arco Y el Tigre Felipe Que quieren empujar Pero Pero el uno El uno Quiere Vender Muy Pero muy cara La posibilidad De que le quiten Ese primer lugar Por ahora Ya falta De cinco minutos Cinco Treinta ¿Qué pasa? Está parado Ahí el cronómetro Pero Yo le digo Barberí Cinco veinticuatro Le quedan a la carrera Villar domina El Tigre persigue Hoy no puede rugir Como quiere Y Darío Arco Está a la expectativa También En esta lucha Que se plantea Entre estos tres pilotos Que fueron Parte del podio En la primera noche En la primera estrella Yo no Ahí está Están y Sala Nueva No alcanzo A divisar De quién se trata El otro piloto Bueno Bueno Ya cumpliendo Una nueva vuelta Lidere a Villar El piloto oficial Kawasaki Seguido del Team Motor Race Estamos hablando Del Tigre Felipe El domador De Villa María Que se muda Jesús María Hoy viene muy prolijito Hoy se olvidó Los bastos De la encimera Daniel Garay Es el otro piloto Ah Dani Garay Dani Garay Sí Era una Yamaha Era la Yamaha Número 51 Uy Se pasó otro Ay Se pasó otro Allá ¿Quién fue? A ver a la distancia En el mismo lugar Donde tuvo el problema Poli Uy Una caída La del gato Roncayo Roncayo El gato Roncayo Al piso Ah Carballo Había sido Acá está Pedro Carballo El azul El azul Pero ya está en pista Nuevamente Con su gas gas Número 364 Tirando un quick Como diciendo Estoy perfecto Claro Estoy bien No pasó nada Todo claro Entonces para Carballo Que quiere recuperarse Va Darío Arco No le pueden achicar A Villar Es más Diría Que Villar Está estirando la distancia El demonio De tu rudera El 1 El 1 A falta ahora Sí estamos bien Con el cronómetro De 337 Se quiere jugar Darío Arco Se tira Darío Arco Por el interno Lo va a buscar Lo va a dejar Sin pista El Tigre Y no pudo No pudo El Riojano Que lo va a buscar De nuevo Lo va a buscar De nuevo Atención Ensayo Otro ataque Darío Ahí cuando Cuando doblen En el peralte Salen para la zona De los hubs Tendrán otro peralte A la izquierda Vamos a ver si Darío Lo puede cortar Y no No ahora Se acomodó mejor El Tigre Felipe Que va saliendo Y sosteniendo La segunda colocación La punta Y esta pelea Y esta pelea Le permite Con pista limpia Por delante Ahora se va a topar Con algunos rezagados Uno es Mariano Cadenas El otro es Gastón Coto Barreira La bandera azul Se baja Roswell Para permitirle el paso Va a acomodar El maniubro Casi se pasa Con la rueda trasera El Tigre Felipe Que está soportando La presión De Darío Arco Y aprovecha Villar Para sacar más ventaja Y para intentar Quedarse con la victoria En esta primera final Complicado Campitelli Allí Otra vez Las banderas amarillas Al paso de los punteros Ahora sí Ya queda pista libre Empieza a acelerar El demonio Villar El piloto oficial Kawasaki El campeón defensor Con la máquina Número uno Vestido por Fox Argentina Ahí va El de Turdera Para cumplir Una nueva vuelta Cuando quedan Dos minutos 06 05 Segundo El Tigre Felipe Con la onda Del Team Motor Race Tercera Colocación Para Darío Arco Ahí lo tenemos Con la máquina Número siete Del Team Radical Action Mientras tanto Más atrás Ahí batalla Ahí viene Palaco Tratando de avanzar Y escapándose También del Bebo Rivero El Pipío Fernández Prolijo Tratando también De buscar Y vamos Clasificando Usted tiene bien claro Ahí Claro Son cuarto y quinto Palaco Cuarto Y Bebo Rivero Quinto El sexto Me parece que es Pipío Fernández El piloto Mendocino Ya lo vamos a corroborar En pantalla Pipío Sí Séptimo Sala Nueva Octavo Estaba Campitelli Noveno El Coto Barreira Vamos Llegando Al minuto final De competencia Al minuto final De carrera Con esta victoria parcial Se está imponiendo Por el momento El demonio De Turdera Ahí está Villar Haciendo de las suyas Un endemoniado En la segunda estrella De este Superchamp 610 Aquí en Pinamar Un menos De un minuto Le queda La carrera Alguien Tendrá Guardado Algo más Para imprimir En esta historia Del último minuto Quedarán Tres vueltas Cuanto más Barberi Si tienen algo Guardado Tienen que empezar A jugarlo ya Porque el demonio Se escapa Ahí va Para el triple Que auspicia Kawasaki de Argentina Allí en el VIP De Monster Energy Vuela El demonio Villar También vuela El Tigre Felipe Con la onda Del Motor Race Y creo que Darío Le va a empezar A poner un poco De ritmo Vuelan las banderas azules Ya está el puntero Abre nueva vuelta Y vamos a las dos Últimas vueltas Si señor Cuando Villar Pase por aquí O quien sea No Va a cumplir Con el protocolo De ver el cartel De la última vuelta Ahí se va mezclando Ahí se va mezclando Con algunos rezagados El demonio Villar Por ejemplo Con Roncayo Con Pipío Fernández Pipío estaba bien Eso muestra El ritmo que tiene Demian Villar Haciendo una gran carrera Quedándose con la victoria Se viene así En la contrarrecta Para entrar en este sector Combinado Y va a entrar En la última En la última En la última En la última Última vuelta Para el demonio Última vuelta Para Villar Última vuelta Para el Tigre Última vuelta Para Darío Arco Se repite El podio Pero cambia El líder Y como queda El campeonato Porque me parece Que Villar Se va arriba Esta noche Pensando En la gran final Del próximo sábado Excelente planteo De punta a punta Se viene el demonio Villar Arriba Pinamar Fuerte el aplauso Para el número uno Que va A ganar Por primera vez En 20-23 Ahí está Se va A llevar el triunfo Va a ganar Demian 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 Villar Ganó Triunfo Segundo El Tigre Felipe El campeonato Al rojo vivo Tercero Darío Arco Que carrera Que planteó Villar Parecía que venía tranquilo Pero no Venía super prolijo Avanzando en el aire Gran carrera Ahí se saludan Los dos rivales Yo creo que el Tigre Ahora le vamos a preguntar Pero apuró en el final Igualmente Era más para escapar De Darío Que descontó Que lo que le pudo Descontar al demonio Villar Una contundente Carrera Que planteó El campeón defensor Para ahora tomar Para ahora tomar la punta Del campeonato Felicidad Para el demonio De Turdera Precisamente Este Raider De 43 años Que se anota Una gran victoria Con una partida Muy prolija Y después Un manejo Preciso Contundente Para llevar Para llevar Los minutos Necesarios Suficientes Y no sufrir La zozobra De algún embate Especialmente De José Felipe Y Darío Arco Dos grandísimos pilotos Que estuvieron En la persecución De Demian Villar Y Villar Que lógicamente Con este triunfo Y teniendo en cuenta El segundo puesto Del Tigre Felipe En el hit Lógicamente Que ya piensa En la posibilidad De campeonato Voy con Darío Voy con Darío Bueno Darío Finalmente Otro podio Pero seguramente Con sensaciones De continuar mejorando Te queda Una fecha Te queda La final Para pelear Con el campeonato Pero conforme El equipo Por lo menos Va dando frutos De seguir Marcando éxito Bueno Si No me quedé Tan contento Porque No tuve una buena Largada Estuve practicando mucho Me patinó un poquitito Y acá Eso es un montón De ventaja Y buen nivel Que se confunde Pierde mucho tiempo Pero bueno Después traté De apretar Lo que pude Demian Es muy prolijo Y supo mantener La calma Me acerqué Por momentos Pelirando El pase a José Pero bueno Contento de estar Una vez más En el podio Obvio que queríamos Estar un poco más arriba Pero bueno Es válido el fin Bueno Darío A pensar en el próximo La próxima jornada Del 28 Felicitaciones por este tercer puesto Que va a entregar Rodrigo Alué Darío Arco El Riojano Que recibe El tercer premio Y voy con El segundo puesto Gato Barberí Para José Lito Bueno Hoy estuvo muy prolijo No estuvo en domador No Dejó los bastos En la encimera En Jesús María Bueno Tigre Muy linda carrera Sin embargo Cómo la viviste La diferencia Con Demian Porque recién hablábamos Fuera del micrófono Parecía que venía lento Pero venía muy rápido Y sobre el final Vos apuraste el ritmo Yo creo que para tratar De achicarle Y también escaparte De Darío Que estaba En la cola tuya ¿No? Sí, sí Justamente hoy Hice una carrera Un poco más pro alija Pero bueno Al mismo tiempo Siento que me faltó Un poco de agresividad Para poder llegarle La rueda de Demian Traté de cuidarme Para que no aparezcan Los errores Que aparecieron En la primera fecha Esta vez Fueron menos errores Pero un segundo puesto El sábado pasado Cometí mucho más errores Pero me subí Lo más alto del podio Entonces El supo creo Tiene estas cosas A pensar en la última Y tratar de dar Lo mejor Bueno entonces El domingo que viene Perdón El sábado La final Prometés Show de Jesús María De vuelta Mirá La idea sería De que no Pero vamos a tratar De mejorar el resultado De poder andar Un poquito más suelto Estuve un poco trabado Pero bueno Así son las carreras Y vamos a seguir trabajando Para poder estar de nuevo Aquí en el podio Bueno Felicitaciones Entrega Rodrigo Alué Segunda colocación Fuerte el aplauso Pinamar Para José El Tigre Felipe Con la onda Del Team Motor Race El de Villa María Y ahora pasamos Con Walter Anido Con el ganador El campeón defensor Demian Villar Bueno Demian Se puede decir Noche redonda La de este miércoles Aquí en el Supercross Sí, la verdad Sí, la verdad Que súper contento Sí, se dio bien En el hit Cómodo Y bueno La final Pude meter una buena Largada Y hacer un ritmo parejo Sin equivocarme Redondito Solo Perdí Perdí algunos segundos Al final Al final con unos rezagados Que no pude saltar El triple allá Pero bueno Me pude acomodar Los chicos Vi que venían Bastante cerca No me podía relajar Así que traté De hacer todo redondo Sin errores Y bueno Y darle hasta el final La moto La verdad que la cagua Con las cubiertas Dunlop Venía muy bien La puesta a punto De Emilio Se notó Y bueno Súper contento Bien En un momento Estaban peleando El Tigre y Darío Y como que vos aprovechaste Para sacar esa distancia Que después No te pudieron achicar Y no tuviste Ningún momento De zozobra De algún embate Que pudiera hacerte Peligrar la punta Sí Cuando ellos Seguramente Cuando empezaron a pelear Pude hacer una pequeña luz Cuando estás peleando Posición con otro No podés hacer Los radios de giros ideales Te venís cuidando Y eso seguramente Hizo que ellos Se frenen un poquito Y que yo ahí Pude hacer esa Esa ventajita De dos, tres segundos Bueno Pensabas que la noche Iba a ser así Tenía esperanza Tenía fe Medio que la pedí La verdad que le tengo De dar gracias Al señor A mi familia Y a todos los sponsors A todo el público presente Que la verdad que esto Es una verdadera fiesta A todos los organizadores El circuito La verdad que está maravilloso Pocas veces en Argentina Vimos un Supercross Presentado de esta forma Así que Hay que mencionarlo también Y bueno Por último Agradecer a los sponsors A Kawasaki A Dunlop A Odi A Ama Lubricantes A Procalco CMX A Emilio el mecánico Y a Fox Argentina Para esta lluvia de burbujas Mirá Te primerearon Millar Te primerearon Claro En los primeros en la pista Ahora los primerean En el podio Señoras, señores Ya se nos viene La gran final De la categoría Mini Cross En la segunda De las finales Que tendremos aquí En el Monster Supercross Am Series Pinamar 2023 2023 2023 ¡Gracias! ¡Gracias! Se pone marcha. La gran final de la categoría minicross. Ya están recorriendo los primeros instantes de carrera, los pilotos de la categoría minicross. Ya vamos a ordenar el clasificador, desarmando el podio de la categoría SX3. No da tregua la acción aquí en Pinamar. Estamos esperando porque Valentino, Valentino, Valentino Coral, el piloto de la máquina número 44, se impone. Y Filippo II, así se están dando las cosas. A Anselmi II, Felipe Manzoni III, el mágico Jacob Urfalián en la cuarta colocación. El quinto puesto le corresponde a Benicio Sotana. Así arrancan después de esta superfinal que hemos tenido de la SX3. Ahora con Valentino, sí, con Valentino Coral, el piloto mendocino en la punta de la carrera. Bueno, le pedimos al público, hay un espectador que perdió un celular iPhone funda negra. Así que por favor, si alguien ha encontrado, que ahí está la ubicación, igualmente ya lo están rastreando por la ubicación, pero si alguien lo encontró tirado, que lo pueda acercar aquí al puesto de transmisión. iPhone con funda negra. Así que gracias al que pueda colaborar para acercarlo. Bien, Valentino Coral en la punta. Ahora Felipe Manzoni y Benicio Sotana. Hasta ahí la zona de podio, Barberi. Dijimos que iba a cambiar, recordemos que lo tuvimos a Fitzger Sosa, a Sotana y a Filippi. Exacto, la paridad. Y a Filippo Anselmi. Sí, Filippo Anselmi fue el tercero, el uruguayo. Claro, y ahora tenemos a Coral en la punta y mirá qué escapado que está. Manzoni, Felipe Manzoni. Y ahora me parece que el Toni, el Toni. El Toni Cabrol. Francesco, sí. Francesco Toni Cabrol me parece que se pone en la tercera colocación con la máquina 222. Qué ventaja le ha sacado Valentino Coral, Barberi. Y mire, faltan 3 minutos 30 y Valentino maneja la diferencia a gusto y placer. Bueno, y ahí se prende la fiesta uno de los protagonistas del podio del sábado pasado. Ya lo tenemos a Benjamín con el número 38 en la cuarta colocación, reclamando de vuelta un puesto en el podio. Claro, si termina la carrera así como está ahora, no se repite ningún integrante del podio. Porque lo tenemos a Coral... Claro, todos nuevos. Claro, todos nuevos. Lo tenemos a Coral adelante, a Toni Cabrol, mire, ahí lo tenemos en la tercera posición. Y a Felipe Manzoni, el 114, en la posición número 2. Así que estaríamos con debutantes absolutos en zona de podio, aunque Vinicio Sotana quiere decir, no, 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 parache. Yo estoy cuarto y voy a ir a buscar lo mío. Bueno, 2 minutos quedan en esta carrera. Valentino domina el mendocino de la máquina número 44. Está dominando la carrera con muchísima autoridad. Bueno, lo lindo es lo que decíamos, el cambio de una fecha a otra, cómo progresan, cómo aprenden estos chicos. Vemos combinaciones en todas las partes de la pista. También velocidad en los hubs. En el triple se están tirando 2 y 1, pero muy largo. Y esto le ha dado mucha competencia a esta escuela de los 50 centímetros cúbicos que presenta Tullo Pneumáticos. Se retrasó el mágico Urfalían. Ha perdido ritmo. Recordemos que Jacob había sido uno de los ganadores del hit. Me sorprende lo de Valentino, eh. La diferencia que ha sacado. Y hay un debate por el tercer puesto que me parece que todavía no está definido, mi querido Barberí. Va a faltar un minuto y medio en cualquier momento. Porque Francesco Toni Cabrol ahí aparece como un segundo un poco escapado. Pero Manzoni ahora tiene que soportar los embates de Benicio Sotana. Bueno, Felipe y Benicio son los que pelean por el puesto número 3 para ver quién se queda en zona de podio. Bueno, y tanto Benicio Sotana, que está en la cuarta colocación, como Filippo Anselmi reclaman subirse de vuelta al podio. Pero van a quedar muy bien colocados en la sumatoria para el campeonato. Claro, eso es cierto. Con dos top 5, ¿no? ¿Y dónde está Fitzer? A Fitzer no lo he visto. Ahora vamos a chequear a ver qué posición está. Máquina número 18. 18. No está dentro de los 10 primeros. No, dentro de los 10 primeros no. Ahí figura. Posición número 13. Oh, qué atrás. Complicado el ganador del sábado pasado. Pero bueno, esto marca la paridad que tiene los 50 centímetros cúbicos. Sí, señor. Van a quedar 45 segundos. La final de la categoría, Minicross. ¿Cómo se defiende Manzoni? Manzoni. ¿Cómo se defiende Manzoni? Porque Sotana quiere ir a buscarlo. Parece decidido. Esa pelea va hasta el final, Barbería. Esa pelea va hasta el final. Se lo prometo. Lo quiere ir a buscar. Aquí están debatiéndose por la tercera posición, por el último escalón del podio. Es la lucha entre Manzoni y Sotana. Es la lucha entre Benicio y Felipe. Entre Felipe y Benicio. Ahí las puntas de Valentino Coral que se va a venir para ver el cartel. Un cartel que le va a decir al piloto de la máquina número 44 que solo, solo, solo lo separa de la victoria. Una vuelta, última vuelta para Valentino Coral, última vuelta para Francesco Tani Cabrol, última vuelta para la lucha por el tercer puesto entre Manzoni y Sotana. Última vuelta que presenta Ram, camioneta oficial del SX Champs. Vamos a la búsqueda de la máquina número 44 que ha hecho todo muy prolijo, que ha sido muy efectivo para llevarse su primer triunfo en el SX Champs. Sí, señor, y Valentino Coral ya va cerrando su victoria por el momento. Le quedan apenas unos pocos metros. Se va a quedar con el triunfo el piloto que está en la estructura del Puky Messer, del Messer Motos. Ahí se va Valentino. Va para la victoria, Valentino. Sí, Pinamar. Valentino Coral ganó. Y mirá cómo lo festeja. Ganó Valentino Coral. Segundo puesto. Segundo puesto para Francesco Tani Cabrol. Completa el podio. Mirá, ahí se saludan. Valentino. Justamente con Francesco Cabrol. Y el tercero fue Felipe Manzoni. Y tal como dijimos, un podio. Nuevo. Que es nuevo. Totalmente nuevo para la categoría Minicross. A ver que esto quedó en castraba, amigos. Saque, saque. Saque nomás. Ahí está. Francesco Manzoni. No, no, vas allá. Dos segundos. Allá. Tercero acá. Y ahí viene Valentino. Perdón, 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 perdón. Perdón, yo me equivoqué. Ya, ya, estaba bien. Perdón, perdón, perdón. Yo me equivoqué. Mirá la gente. Cómo reconoce a estos pequeños pilotos. ¡Ah! Bien ahí. Mirá Francesco. Se van preparando los pilotos de la categoría Minicross. Y ahí también que va, por supuesto, también saludándose cada uno de ellos. Y ahí los tienes. Bueno, nos vamos preparando entonces. Va usted con el tercero, ¿quiere? No, arranque, arranque, que está en la punta. Bueno. Bien. Entonces voy con Felipe. Vení, Felipe. Vení, vení, vení. Vení, amigo. ¿Cómo estás? Contame, contame qué fue esta gran noche. La posibilidad de estar acá arriba, de tener podio. Hablá fuerte, ¿eh? Hablá fuerte. Y la largada, largué bien y me pasaron algunos, le monté y después me terminó pasando Fran, pero bien. Oh, te venía Benicio, venía de atrás, te venía empujando, ¿no? Sí, no sé. Bueno, ¿a quién le dedicás este podio? A papá, que trabajó mucho, a mamá, al abuelo, la tía, a todos los que me ayudaron para estar acá. Muy bien, Felipe, recibe el tercer puesto, Felipe de Rodrigo Alué, mientras vamos con el Toni Cabrol, Francesco Toni Cabrol, allá con Gato. Acá lo tenemos, a ver, si el 2.22 es por Toni o no. Sí. Bueno, felicitaciones, gran carrera, Francesco. ¿Cómo la viviste? Bien, la viví bien, la verdad que largué bastante enredado y después pude venir. Y bueno, le quiero dedicar la carrera a mi papá, a toda mi familia y le quiero agradecer a Prestap, Unigraphics, Derkel, Marcelo MCM Suspensiones y a todos los que me apoyan. Bien, te estudiaste todos los sponsors. A ver, repetilo. MSM Suspensiones, Derkel Prestap y todo. Muy bien, muy bien. Fuerte el aplauso para Francesco Segundo Colocado Cabrol, ahí la entrega a Rodrigo Alué. Ese premio va al mejor lugar de la habitación, al estilo ama la gente de Monster con estos hermosos trofeos. Y pasamos con el nuevo ganador de este SX Champ 50 centímetros cúbicos que presenta Neumáticos Dunlop. A Valentino está con las manitos cruzadas, con una paciencia oriental terrible. Y sos el ganador nada más y nada menos que de una de las fechas de este Supercross. Me imagino que con mucha alegría. Valentino, felicitaciones. Muchísimas gracias y estoy muy feliz. Bueno, contame. A ver si le tenés que contar a la gente cómo fue la carrera. Porque tuviste una buena salida, la dominaste, hiciste diferencia, pareció tranquila, pero había que sostener ese ritmo. Y sí, la verdad, la delgada me dio mucha buena suerte porque me pude alejar un poco, pero después venía Fran atrás que me venía empujando y bueno, estaba nervioso. Bien, ahora el campeonato queda prendido fuego. Los tres debutantes en el podio, ¿no? A sacar numeritos. Sí. Bueno, no tengo palabras, así que no sé. Valentino, vos no tenés palabras, pero la gente sí tiene este aplauso para reconocer a los tres pilotos. Rodrigo Alué entrega el premio, el primero, nada más y nada menos que a Valentino Coral, piloto del equipo Messer Motos, que se acaba de anotar la segunda estrella en esta noche del Monster Supercross and Series aquí en Pinamar 20-23. Ya los chicos van a festejar, festejan con soda. Miren, chicos, les explico. Esa no se bate. Ah, este lo tenés que bajar para acá y ahí aprieta. Dale, métele nomás. Uy, mirá cómo lo agarró. No, no. Barberí, Barberí. Terrible. Las burbujas. De los chiquitos. Tampabombero, te digo esto, ¿eh? Tremendo. Francesco Cabrol, Felipe Manzoni, Valentino Coral. Vos sos el papá de Valentino. Bueno, a ver, contame, ¿cómo es esta historia? ¿Se sufre? ¿Qué se le dice al nene? Porque te veo muy tranquilo y lo veo a él muy tranquilo también. Sí, o sea, ahora estoy tranquilo, pero no, no, se sufre, se sufre. Yo creo que querés estar, es impresionante. Cualquier papá que de lo que está acá sabe lo que es. Pero es hermoso, es hermoso. Es un sufrimiento hermoso, ¿sí? No hay palabras para explicarlo. Solamente los papás que tienen al nene corriendo saben lo que es. Y nada, feliz, 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 feliz. Felicitaciones. ¿Viste el tema? Había un tema de Soda Estéreo que decía, cuando pase el temblor. Ya pasó, ya pasó. Bueno, señoras, señores. Que va a ser la cobertura especial del 50. ¿Eh? De toda la escuela. Luisito Estray, Gachi, para Crossboard, haciendo la cobertura especial de todo lo que es el 50 centímetros cúbicos. Y acá se nos viene. Por haber trabajado siempre en este semillero del 50. Acá no se quieren bajar todavía. Sí, se ve, se ve. Se ve, Francesco. Se nos viene la gran final de la SX2. Atención, no tiene pausa esto, Barbería. No tiene pausa la acción, Espinamar. ¡Sargaron! 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 ¡Brachi! ¡Ay, una caída! ¡Ay, una caída! ¡Y Tommy, 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 Tommy Moyano! ¡Tommy Moyano! Se pone en la punta de la carrera. Ahora sí, el piloto oficial, Kawasaki. ¿Qué quiere Kawasaki? ¿Triplete? Ya tuvo la SX3. Ahora quiere ir por la SX2. Aparece en la segunda posición la máquina de la planadora de Miguel Este. Detrás de su hermano, los dos Brachi. Segundo y tercero. Cuarto. Cuarto y Avequia. En la punta un argentino. Lo persiguen tres uruguayos. ¡Qué carrera que vamos a tener! Ahí va el campeón defensor, el Tommy Moyano con la Kawasaki oficial. El campeón defensor, ahí lo ataca Germán Brachi. Se juega todo el ganador del sábado pasado. Quiere nuevamente. Dice, me gustó ganar, me gustó subirme a los más altos del podio. Pero lo va a tener que pasar al Tommy Moyano. ¡Y ahí va! ¡Oh, ahí va por afuera! Arriba Pinamar, tenemos batalla combinando. Se viene Alfonso, también el hermano. Que no le va a aflojar ni un gramito, también. ¡Ahí está! Lo tenemos a Franco atrás, que casi, fíjense. Increíble, con 14 años dentro del top 5. Lo tenemos al puntano. Sí, señor. Va quinto puesto para Juan Felipe García. El piloto del equipo del Faculastra. 14 años, ahí peleando mano a mano. Me parece que con el Pitu Preser. Está con el Pitu Preser que ahí le cortó en la curva y le ganó la posición. Ahora tiene la espalda de Yavecchia. Algo desprolijo venía Germán Brachi. Se acomodó y ahora quiere ensayar de nuevo el ataque. Ocho minutos le van a quedar a la carrera en esta penúltima final que tenemos aquí en territorio pinamarense. La segunda estrella de esta noche entrando el puntero a la zona de los hubs. Ahí va también los hermanos Brachi, que ahora está en segundo y tercero. Franco Yavecchia, cuarto. Pelean el Pitu Preser y Juan Felipe García por la posición número 5. El ordenamiento marca que adelante hay un argentino y que atrás hay tres uruguayos que tienen una sede victoria. Casi, casi. Parecida a la del cachorro de Tigre de Villa María. Otra vez se viene el ataque de Germán. Así es, ahí se viene la lucha. Mientras tanto, rema desde atrás Andy Sánchez que fue el piloto que se cayó en la alargada. Ahí lo teníamos a García que se jugaba. No le afloja nada la batalla con el Pitu Preser en esta pelea por los 5 mejores lugares que sigue presentando Monster Energy. También Autocity y Oakley Argentina. Y si explota el público por la pelea, la lucha en el liderazgo de la carrera, la planadora de Miguelete. Y el cachorro de Tigre se tira por afuera buscándolo. El Tommy Moyano va por adentro, Germán Bracci. Y se quiere prender a Alfonso, eh. Y se quiere prender a Alfonso. Va otra vez a buscarlo. La punta cambia en manos de un uruguayo, pero quiere meterse por el lado interno. Ahí corta, corta, no. No, no se lo permitió. Vamos a ver si corta el peralte ahí por el interno. Sí, 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 sí. Sí, sí, maniobra eficaz. La de Tommy Moyano lo va a buscar de nuevo. Lo dejó, lo dejó en pista y se metió Germán Bracci cuando va Alfonso. Oh, mira. Oh, casi, casi. El otro Bracci. Y Yavecchia se frota las manos en el cuarto lugar, Barberín. Increíble. Del primero al cuarto, todos pegados. Arriba Piramar presenta Monster Energy. Está el uruguayo adelante que quiere volver a ganar. Pero ahí está, primero, 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 Tommy. Block pasa la salida del doble de llegada. Y Yavecchia hace lo propio con el otro hermano Bracci. Ay, se tira y lo va a buscar, Germán. Qué maniobra. Qué maniobra. Pero qué clases de manejo estamos viendo. Mirá, en cada curva las combinaciones, la búsqueda de líneas, las maniobras para que sean efectivas. Una pelea que me parece que se va a extender por alguna vuelta más. Germán Bracci, la aplanadora de Miguel Esteza, adelante. Pero por un ratito nada más los otros dos uruguayos. Empujan a falta de 5 minutos 20 de carrera. Quería una noche picante. Han ido. Quedan 5 minutos. Al rojo vivo. Ahí lo va a buscar nuevamente. El campeón defensor. Ahí va Tommy Moyano. Se tira. No le cansa. Se defiende Germán Bracci. Arriba Piramar. Excelente lucha. Sigue presentando Ram. Camioneta oficial del SX Champs. Y ahora se quiere meter Máximo Cáceres en la quinta colocación. Porque está peleando con el P2 Presser. Mientras nos quedamos ahí. Ay, justito. Mirá, lo alcanzaron. Me parece que fue Felipe Quirno Costa el que tuvo algún problema allí. Se afianza en la punta por primera vez. Sin pasar zozobra. Ahora Germán Bracci toma un poquito de diferencia sobre la máquina de Moyano. ¡Oh! Se pasó a Luz Barna. Van a los hups. ¡Ay! Al ataque. Viene Tommy Moyano para ponerse en la punta. ¡Otra vez! Cambia y otra vez va Germán Bracci. Ahora es todo pelea. ¡Ay, que lo estás, por Dios! Ahora es todo pelea. Y el público explota. Ahora lo pedís, lo tenés. Moyano y Bracci dando cátedra en la SX2 aquí en Pinamar. Moyano otra vez en la punta. Y ese pequeño error de Bracci antes de entrar a los hups. Salió, derrapó un poquito, perdió velocidad y aprovechó Tommy Moyano para superarlo. Luego Bracci se recuperaba. Pero se defendía con un block pass. Fíjense, ahí está la lucha. Ahora el 2'49 el Tommy Moyano. El campeón defensor se tira a Bracci por la combinada. Block pass. Vamos a ver. Se lo cambió por atrás. La tijera de defensa de Moyano. ¡Qué carrera que tenemos! No puede respirar y se jugó. Se fue abajo Bracci, me parece. Sí, fue al piso Bracci, me parece. Está segundo Yavecchia. ¡Ay, ay, ay! Una pena. Un carrerón venía siendo la aplanadora. Ahí trata de... Ahí se levanta. ...reponerse. Sí, se trata de reponer. Queda Tommy Moyano en la punta. 3 minutos 15. Van a quedar Yavecchia. Está segundo. Alfonso Bracci, tercero. Cuarto, Cáceres. Quinto, Matkovic. Sexto, Juan Felipe García. Es el nuevo orden de la carrera. 3 minutos le van a quedar. Tommy, Tommy, Tommy Moyano. Empieza a tratar de edificar y construir una victoria para subirse esta vez al podio. Acá está el puntero. Va a cumplir una nueva vuelta pasando por el arco de Monster Energy. Vuela la Kawasaki oficial. Ahora lo tenemos. Segundo, otro uruguayo. Franco Yavecchia. Tercero, Alfonso Bracci. 2 y 3 para Uruguay. Cuarto, el guerrero Máximo Cáceres. Quinto, Tommy Mankovic. Sigue presentando Auto City y Global Parts. Tiene buen ritmo. Pero Franco Yavecchia quiere acortar la diferencia a Tommy Moyano. Allí en la zona del triple de Kawasaki. Ingresando en la contrarrecta. Van a quedar 2 minutos nada más. Franco Yavecchia empieza a avisar que va a acortar distancia. Vamos a ver lo que marcan las diferencias. Estaban en 2 segundos. Y ahora la distancia entre uno y otro es de 1-7. 1-7 la diferencia. Yo creo que vamos a tener de nuevo pelea en la punta. Creo que vamos a tener de nuevo pelea en la punta, Barberí. No se mueva. No se mueva porque Tommy Moyano intenta que Yavecchia no se acerque. Pero el uruguayo quiere tratar de meter en problemas al de Villamaría. Increíble también la lucha por el sexto puesto, Walter. Juan Felipe García haciendo trinar a ese dos tiempos. Ahora está delante del pitupreser. 1 minuto 20 le va a quedar a la carrera. Ahora la diferencia se mantiene. Ahora la estira un poquito. El Tommy Moyano que empieza a sacar algo de distancia. El aplauso para Franco Yavecchia. El empuje ahí en la zona de los hubs. Se le escaparon precisamente... A ver, lo estoy buscando. Ahí está. Se le escaparon mucho a Alfonso Bracci. Que ahora, que ahora tiene la cercanía de Máximo Cáceres. Ojo con el gladiador de Bursaco. Que quiere otra vez subirse al podio Barberí. Van a quedar 45 segundos de carrera. Tommy Moyano que está pasando por al lado del Rey Arturo. De Bretiliot. Pareciera tener controlada la cosa. Y allá tuvimos algún golpazo. Que el público nos advirtió. Me parece que es el Alfonso Bracci. No sé. Me pareció por la moto. Sí, sí. Porque pasó Cáceres ahora. Como me parece, nuevo tercero. Ya lo vamos a confirmar aquí en los monitores. Cáceres tercero. Madcovi cuarto. Juan Felipe García quinto. Alfonso Bracci. Se complicó. Se complicó. Y ahora el 1, 2, 3. Es Moyano. Y a Vecchia. Y el gladiador de Bursaco, Máximo Cáceres. Última vuelta para Tommy Moyano. El piloto oficial Kawasaki. Ahí está. Fuerte el aplauso, Piramar. El trabajo. El gran show que nos han dado. Quedan los pocos metros. Y a Vecchia que no se entrega hasta el final. Ahí negociando el puntero. Con los rezagados. Vamos a entrar en la zona del triple. Ahí está. Resuelve el puntero. Lo bajó creo que al brasileño Da Silva. Y ahí vienen. Las banderas amarillas. Tienen que copiar en ese sector. Correctamente. Ahí se va a venir. Fuerte el aplauso, Piramar. Viene Tommy Moyano por última vez. Va a ganar. Va a ganar. Tommy. 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 Moyano ganó. Triunfo de Córdoba de segundo. Y a Vecchia. En gran actuación. Se va a venir el batallador de Bursaco. ¿Dónde está? No aparece tampoco. El gladiador. Ahí. El gladiador. ¿Dónde está? Ahí. Terminando tercero. Lo había perdido en la desesperación. Se me quedó borrada la vista. Gran trabajo. Ahí vienen. Hacia la zona del podio. Increíble. El gladiador. Haciendo esta diferencia. Increíble. Ahí sobre el final para conseguir el último escalón del podio. Termina Juan Felipe García también. Y ahí el público que aplaude. Y que celebra. Porque se ha repetido solo un integrante del podio Barbería en esta oportunidad. Máximo Cáceres ha logrado subirse nuevamente porque ahora Moyano y el uruguayo Yavecchia se han quedado con los dos escalones restantes del podio. El único que repite fue Machuca. Ahí está. Mirá. Pensá. Pensá. Decía el cartel. El saludo de Tommy. Está tranquilo. Mirá que tranquilo que está Tommy. Muy tranquilo. Sigue concentrado. Y ya nos llega la clasificación oficial mientras esperamos la Ubarna del Mésermotos de Yavecchia. Denle una manito, pobre. Ahí está el saludo para Tommy. Se va a acomodar el rider uruguayo. Bueno, se repite que un uruguayo también forma parte del podio. Ahí lo vemos a Puck y Méser contento con lo de Valentino Coral. Por supuesto con lo de Franco Yavecchia. Y vamos a comenzar. Arrancamos por el tercero. Perfecto. Ahí le están pidiendo fotos desde la tribuna. Máximo. El gladiador de Bursaco. Qué carrera desde atrás, ¿no? Muy peleada. ¿Te imaginabas que podías recuperar hasta el último escalón del podio? Sí, con huevo, sí. Hay que ponerle huevo nomás y con huevo llegas lejos. Bueno, pero ¿cómo se planteó la carrera? ¿Qué pasó al principio que te complicaste? Ahí en la primera curva me pusieron un par de ahí y ya quedó mal. De último quedó y ahí ya era medio imposible remontarlo hasta llegar al podio, ¿no? Bueno, pero lo lograste. Y ahora estás en zona de campeonato para pelear el día sábado. Así que felicitaciones por este gran esfuerzo. Dale, vamos a buscar el campeonato. Vamos a pelear hasta lo último. Y meterle la garra como siempre. Fuerte el aplauso para Máximo Cáceres. Tercero colocado entrega Rodrigo Alué. Fuerte el aplauso con la moto del equipo Pigueti. Ahí está Luis Pigueti. Al rey de la arena que también lo tenemos aquí en la tribuna disfrutando de este gran espectáculo. Y por supuesto lo que hizo su piloto Máximo Cáceres con esta recuperación increíble. Bueno, se repite otra presencia uruguaya en el podio de la SX2. Y creo, a ver si mal no recuerdo, en el arranque de la carrera en los primeros planos no aparecías. Tuviste que pegar una remontada interesante y hasta en algún momento creo que te ilusionaste con la punta. Felicitaciones, Franco Yavecchia. Muchas gracias. Se me complicó desde el hit porque me caí y clasifiqué en el último lugar, en sexto. Entonces acá agarré 12, en el demás acá. Me fui al Peralta en la primera curva, casi me tiran, pero pude mantenerme ahí en el octavo, noveno lugar. Y remontar hasta, sí, en un momento casi querer ganar cerca del primero. La velocidad estaba muy buena, pero no dio. Entonces, igual, de todos modos estoy muy feliz. Y muchas gracias a Usbarna Messer por el apoyo, mis amigos y mi familia que me están apoyando. Claro, era mejor conseguir el podio que arriesgar todo y quedarte con las manos vacías, ¿no? Exacto. Bien, Franco, felicitaciones. Piloto uruguayo, Franco Yavecchia recibe de manos de Rodrigo Alué. Un gran trabajo de este piloto de la República Oriental del Uruguay que se anota un podio en la segunda estrella de este SX de Pinamar. Adelante con la punta. Por fin, podio para Tommy que no pudo estar en la primera estrella. Bueno, y ahora el campeón defensor volviendo en su máximo esplendor. Tommy, felicitaciones, un carrerón. Te sacaste la sangre del enojo del sábado, ¿no? Sí, la verdad que tuvimos un arranque muy, muy duro. Venimos haciendo todo tan bien y de repente se me nubló la vista. Empecé a hacer muchos errores y eso me costó un sexto puesto que la verdad que en tres fechas es un error muy, muy grande. Pero bueno, hoy demostré que eso solamente fue un error, que estoy para pelear la punta. Así que bueno, me dejo muy contento. Si bien no estoy conforme con el andar, creo que no estuve de los más rápidos, pero conservé la calma y tuvimos una pelea muy, muy buena con Germán en varias vueltas. Siempre limpio, que es lo importante, sin golpearnos. Así que bueno, estoy feliz de la vida. Y bueno, esperemos que la próxima fecha se repite igual de esta manera. Para bueno, para dejar lo verde en lo más alto del podio. Eso te iba a preguntar, es temprano, pero ya estás rebobinando. Se divirtieron más allá del fragor de la lucha. Fue un show espectacular. ¿Escuchabas al público cómo explotaba en cada block pass que intercambiaban con Germán? No, no, la verdad que no. Venía muy concentrado en el trabajo. Pero como digo, la verdad que fue algo muy, muy limpio. Lejos de querer golpearnos entre los dos. Venimos haciendo un campeonato increíble el año pasado también. Así que bueno, eso muestra la personalidad de cada uno dentro de la pista. Y creo que es lo más importante. Bueno, fuerte el aplauso para el ganador, el campeón defensor que vuelve al triunfo. Tommy Moyano entrega Rodrigo Alué. Este magnífico trofeo de Monster Energy. También, por supuesto, Champagne para empezar con los festejos en esta SX2. Y acá también, mi querido Barbería, el campeonato se pone picante, picante, porque Brachi no ha sumado buenos puntos. Seguramente esto va a hacer ilusionar a los que hoy están formando parte de este podio. Y hay que empezar a sacar cuentas, ¿eh? El sábado será noche de consagraciones, no solo en la tercera estrella, sino también de campeonato. Y se van acomodando los pilotos. Ahí estábamos viendo máquina número 60 para el ecuatoriano. El piloto de Aván Motos, Jetro Salazar. Muy bien. Segunda colocación participando de esta competencia también. Con la moto oficial de KTM Argentina, el brasileño Lucas Dunca. Máquina número 30 de Brasil con la onda del Freightest Motorsport, Héctor Asunzao. La máquina número 10 para Gabriel Andrigo con la moto de Pigueti Motors. Máquina número 198, quinta opción de partidor para Agustín, el Chucky Poli con la Kawasaki oficial. Con la máquina número 4, el piloto de Honda, Rodrigo Landa. Con la KTM número 84, el representante de Ecuador, Ian Salazar. Máquina 304 para Ezequiel Suárez. La máquina 337 para Jeremías Yáñez. En la posición número 10 después del golpazo, el número 179 de Joaquín Poli. Y ahora sí, se empieza, completamos. Máquina número 22 para Tomás Conti. Máquina número 711 para Pablo Duto. Máquina 144 para el uruguayo, Nicolás Rolando. Estos son los protagonistas, Barberí. Ahora sí, se van a inclinar los cuerpos sobre los manillares, como decía el gran Juan Carlos Pujol. La concentración va a caer en el cartel. Se va a venir la gran final de la SX1 arriba a Pinamar. Se inclinan los cuerpos sobre los manillares. Se van a alargar. Se van a alargar. Se van a alargar. Largar. Buena salida de Poli. Hoy Poli, bien, pero no. Yetro, Yetro, Yetro. Yetro Salazar adelante. Y lo sigue el Rolanda. Uno, dos para la banquinal. La tinta roja que mancha el mar pinamarense. Las dos ondas. Ahora en la punta. Mirá, Rodrigo. Ro, ro, ro. Rodrigo Landa que se quiere venir. Los dos pilotos de abanquitos. ¡Ah, Poli! ¡La largada de Joaquín! Joaquín, Joaquín, Poli y atrás Agustín dijo, permiso. Yo estoy presente también aquí, intacto, para ir a pelearle a Yetro Salazar. Presenta a Durlo Pneumáticos. Manda Yetro Salazar. Máquina número 60 segundos. Joaquín, Poli con el 179. Se le tira para adentro Rodrigo Landa al Cháquín, Poli. Nuevo tercero, pero se la devuelve. Y atrás viene Duca que dice, permiso, permiso, que yo tengo que pelear por el campeonato. Vamos a ver si lo puede pasar. Pero Yetro dice, yo también tengo que recuperar puntos. Pero claro que sí, Lucas Dunca ahora peleando. ¡Ay, se tocaron con Andrigo! Y aprovechó a Azunzado también para pasar limpio y no meterse en ese embrollo. Yetro Salazar ahora comandando las acciones de la carrera. Una bandera amarilla que se va agitando. Así en esta zona. Para empezar a ver la pelea de Dunca. Dunca que no puede con Landa. Dunca que quiere tratar de pasarlo al piloto de Magdalena, provincia de Buenos Aires, para ir a pelear por los primeros lugares. Atención, Yetro, Joaco, Dunca. Tercero, cuarto puesto para Landa. Quinto, Azunzado. El sexto puesto es para Gabriel Andrigo Borer. Luego el Nico Rolando. El piloto uruguayo. Vamos a ver cómo se plantea la estrategia. Tengo el presentimiento que se repite lo del sábado. Todo va a empezar después de... Cuando falta el minuto cinco. Van a achicar, fíjense. Dunca que ganó. Y ya se está ubicando la tercera colocación. Mientras tanto está la diferencia. Yetro que se ha escapado. Ahora Joaquín Poli también hace una diferencia. Dunca. Hay más de tres segundos de diferencia. Cuarto, Azunzado. Pero conocemos el ritmo de los brasileños. Quinto, Landa. Y Andrigo en la sexta colocación con la honda del Team Pighetti. Azunzado que se quiere recuperar. Quiere ir a buscar la cercanía de lo que es la KTM de Dunca. Cómo la domina Dunca. Y bueno, si Barberi lo dice, es el que sabe. Porque ahí está todo el mundo a la expectativa de lo que pase en nueve minutos de carrera. Que van a quedar, no diez, eh. Póngale uno menos. Póngale uno menos. Van a quedar nueve minutos de carrera. Por ahora, un ecuatoriano y una honda adelante. Por ahora, una Kawasaki con un argentino detrás. Por ahora, una KTM con un brasileño en el tercer puesto. Y una honda con otro brasileño en el cuarto lugar. En la lucha de esta carrera latinoamericana. Que nos muestra los máximos exponentes que tiene este deporte en el continente americano. O por lo menos, en esta parte del continente americano que es América del Sur. Primero Yetro. Segundo Poli. Tercero Dunca. Es así, a falta de ocho minutos, diez segundos de carrera. Pero es altísimo el ritmo que ha impuesto Yetro. No tenemos los parciales, pero seguro. Así, a ojo de buen cubero. Estamos por debajo de los 37 segundos por vuelta. Viene volando bajito el ecuatoriano. Con la honda número 60. Lo sigue Joaquín Poli. Que ahora le está achicando visualmente bien el ataque del piloto argentino. Están en la misma recta combinando Joaquín. También entra Dunca. La tercera colocación con la KTM oficial. Y la cuarta posición es para Asunzao. Que ahí le va a sacar una vuelta a Pablo Duto. La mejor vuelta anterior fue de Dunca. La diferencia entre Yetro y Poli es poco más de dos segundos. Vamos a ver si puede acortar. Dunca casi seguramente que le está acortando a la máquina de Joaquín Poli. Que es el que aparece en la segunda colocación. Quiere empezar a edificar un acercamiento. Se apura Joaco. Joaquín Poli sabe que se le escapa dos y medio la vuelta anterior. Me parece que algo más cosechó para él Yetro. Vamos a ver. Sí, tres y medio casi. Ahora la diferencia. Yetro empieza a tratar de escaparse. Y Joaquín se saca rezagado de encima para tener pista limpia. Exacto. Ahí va a estar la clave de la carrera. ¿Cómo negociar con los rezagados? Las banderas azules que vuelan. Y aquí está la lucha cuando Chaki Poli lo ha superado ahí en Salazar. Y gana una posición. Y ahora va por el puesto que tiene Nico Rolando, el uruguayo del team. Radical, fíjese, se tira por adentro. Y ahí tenemos batalla en el mano a mano entre el argentino y el uruguayo. Sí, señor, la clasificación nos marca que en el cuarto lugar aparece Asunzao, detrás de estos tres pilotos, que por supuesto mencionamos, Salazar, Poli y Dunca, que después aparece Andrigo, que después aparece Landa. Luego está Nico Rolando y un poquito más atrás, Agustín Poli. Así es el ordenamiento. A falta de menos de seis minutos, la diferencia es cada vez mayor de Jetro. Vamos a ver, hoy estábamos en tres segundos. Nunca se le viene a Poli, la diferencia ahora es de cinco, cinco segundos. Lo de Jetro es un ritmo implacable, difícil de acortar para Joaco Poli. La onda número 60, por ahora con mucha solidez en el liderazgo de la carrera. Ahora, 5'20 le quedan a esta última final. Jetro está muy sólido comandando las acciones. Sigue presentando Ram, camioneta oficial del SX Champs 2023. Como bien decía Walter Anido, ahí está chicando Dunca el ganador de la primera fecha sobre el argentino Joaquín Poli. Ojo que Asunzao con la onda del Team Freitas. Lo vemos a Jorge Freitas, el padre del chino. Cronómetro en mano para tomar diferencia y decir, espérenlo porque es de buen final el brasileño. Vamos a ver, ya entramos en los últimos cinco. Entramos en los últimos cinco minutos. Y este es un momento clave de la carrera. A ver a Jetro, 4'29". La diferencia hoy estaba por encima de los cinco segundos. Ahora baja un poquito, claro, el efecto por ahí de algún rezagado. El efecto de tal vez una vuelta un poco más lenta. Cuatro segundos. Y moneda es la diferencia de Joaquín Poli sobre el puntero de la carrera que se troza al azar. En tanto, Dunca empieza a tratar de meter en problemas a Joaquín Poli. Se viene Lucas Dunca. Se viene el brasileño para intentar, a menos de cuatro minutos, ir a darle la batalla a Joaquín Poli. El brasileño con su KTM ya empieza a ser una amenaza para el argentino. Además, hay que considerar que no es que lo van a dejar ganar a Jetro, pero en función al campeonato, Jetro está consiguiendo los puntos que tiene que salir para tratar de engancharse en el campeonato. Sin embargo, la batalla es entre Joaquín Poli y Dunca por el certamen. Y también Héctor Asunzado. Poli fue tercero, Dunca fue primero y Asunzado fue segundo en la primera fecha. Sí, señor, y ahora se viene la gran batalla. Argentina-Brasil. Dunca lo va a buscar la KTM. Quiere amenazar la segunda colocación del cagua del argentino. Ahí Jan Salazar que se frena para no obstaculizar esta pelea por el segundo escalón del podio. Dos minutos cincuenta le queda a la carrera. Dunca va, Dunca va, Dunca va. Joaco que se defiende. Ahí los estamos viendo pasar por el triple de Kawasaki. El vuelo bajo de Dunca ya quiere convertirse en una amenaza. Ahí lo va a buscar trabajando también en el aire con su cuerpo. Lucas Dunca se pone a rueda de Joaco Poli. Ahí está la batalla por la segunda colocación. El argentino que se va a defender de dos especialistas del Supercross, ya que Dunca es dos veces campeón brasileño de Arena Cross. Héctor Asunzado, cinco veces campeón en Brasil, lo cual tiene en el oficio aquí. Y ahí lo empieza a buscar Dunca. Vamos a ver, este es el sector de esa mesa donde cambia siempre de dirección. Pero Joaco ya prendió la maña de Dunca y le cierra la línea inteligentemente en el aire. Sí señor, lo conoce ya, sabe que Dunca lo va a atacar. Va a ser implacable un brasileño en la búsqueda de pelearle la segunda colocación. Ahí los tenemos en la zona plana para entrar en la curva, en los hubs. Ahí se tira Dunca, le quiere meter un bloc. ¡Pah! Lo logra, lo logra el brasileño con una maniobra que pareciera que quiere devolverle Joaco Poli. Ahí van los dos en el aire. La Cateme ahora delante del Cagua. Por ahora un ecuatoriano en la punta, un brasileño segundo. Y Joaco Poli tercero que va a pelear hasta el final. Le va a quedar un minuto de carrera nada más a esta competencia final de la SX-1. Cierra la puerta Dunca, no quiere dejar ningún resquicio para que se pueda meter Joaquín. Y Dunca quiere establecer diferencia. Va mirando, tratando de ver dónde está. Posicionada el Cagua número 179 del piloto de San Genaro, Santa Fe. Primero Yetro, segundo Dunca, tercero Poli. Excelente carrera, sigue presentando Ocli de Argentina. Argentina, Indumentaria Fox y Global Parts. Vamos a buscar el puntero que tiene casi 9 segundos de ventaja. Ya pasó por la línea de sentencia. Ahí se viene Dunca también, aunque vamos a estar chequeando la diferencia. Me parece que tanto Dunca como Joaquín Poli se acercan un poquito al puntero. Vamos a ver si puede resistir. Está haciendo vueltas lentas. Yetro está respirando. Exacto. Está respirando 39 la vuelta anterior. Me parece que Yetro va a ver el cartel de última. Me parece que se viene la última vuelta, Pinamar. Atención, acá está el puntero. 3, 2, 1. Última vuelta. Última vuelta para Yetro Salazar. Última vuelta para Lucas Dunca. Última vuelta para el Juaco de San Genaro. Se nos va terminando la competencia. Setro, el platinado de onda. Pinta de rojo la historia de esta segunda estrella en la noche de Pinamar. El Monster Supercrash. Sam Siries. Pinamar 20-23. Va a tener un nuevo ganador. Va a ser el ecuatoriano. Va a ganar Yetro Salazar. Va a ganar la onda. Va a ganar. Ganó. Segundo, Lucas Dunca. Podio. Y tercero, Juaco Poli. Cuarto, Asunzao. Y va a terminar en el quinto puesto. Sabe Dios que haga. Gabriel Andrigo. Va a ser otro brasileño. Señores, 5 pilotos adelante. Tres brasileños, un ecuatoriano y un argentino que logra podio para meterse como parte de la historia de esta segunda noche. Ganó Yetro Salazar. Segundo, Lucas Dunca. Tercero, Joaquín. Juaco Poli. Ya se vienen los pilotos para este último podio. Impresionante el trabajo de Yetro Salazar. La solidez, escapó. Cambió el ritmo para definir en el final. También, por supuesto, la batalla que tuvo Lucas Dunca con Joaquín Poli. Increíble carrera. Héctor Asunzao que quedó cuarto ahí. También arañando, tratando de llevar el ritmo en una carrera que se cambió completamente varias veces el ritmo. Y casi no respiraron. Muy bien. Bien, mientras Gato Barbería ayuda a Lucas Dunca. Joaquín Poli que se va acomodando. Nosotros aguardamos por el cierre de la segunda noche de la segunda estrella que tenemos aquí en el Supercross Am Series. Pinamar 20-23. Me voy con Joaquín Poli. Primero. ¿Se puede decir? No, vamos a decir susto. Qué susto nos hiciste pegar, hermano. Sí, la verdad que fue un golpazo. Estoy contento de haber salido ileso y poder correr el main. Sinceramente, eso me golpeó mucho. Tuvo el mejor tiempo de vuelta del hit. Y tuve un ritmo espectacular. Una lástima ese error. Tuve que cambiar de línea en último momento por un rezagado. Y caí, perdí los estribos. Y quedé colgado el acelerador y casi mato a una tribuna. Pero contento porque, nada. La verdad es que, bueno, los que no saben mucho de esto, pecamos mucho de esta falta de experiencia de Supercross. Pero me esforcé mucho en la pretemporada. Gracias a la familia Luey en la pista y mi entrenador Mario Teani que armamos un buen plan. Y nada, voy mejorando. Al año pasado mejoré mucho. Pero tengo mucho por mejorar y estoy con mucha gana para la final. Sinceramente, visualizo mucho lo que voy a lograr y estoy muy confiado con lo que va a pasar en la final. Bueno, esto que decías de no conocer mucho, hay que tener en cuenta también que los pilotos brasileños tienen campeonatos muy, pero muy exigentes de Supercross. Y el hecho de estar peleando mano a mano, creo que esto que vos lo conocés bien y lo sabés, debe significar algo importante. Sí, no, sin duda. Sin duda, tienen mucha experiencia. Se mantienen muy bien enfocados hasta el final y eso es lo que más nos cuesta a nosotros, mantener la preligidad y mantenernos enfocados. Pero estoy contento porque, como te digo, voy mejorando, confío en mucho en lo que puedo hacer y nada, estoy muy motivado para la final. Agradezco a todos mis sponsors, a Kawasaki Argentina, a FBR, a Fox, Dunlop y bueno, a este hermoso espectáculo. Y estoy muy agradecido, sinceramente, a todos los extranjeros que vinieron para ayudar a levantar mucho el nivel. Estamos muy parejos y nada, nos motiva mucho. Bueno, la última, yo creo que si te digo que mañana es sábado vos firmás, ¿no? Estás ansioso. Sí, sí, no, la verdad es que estoy muy ansioso, bueno, pero no, igual mantengo la calma, sinceramente lo estoy disfrutando mucho. Nada, estoy motivado, contento, sé que va a ser un gran año, creo que me siento en mi mejor etapa. Y nada, muy contento, por eso te digo muy agradecido a todos los sponsors y repito lo que dije en el podio anterior, no subestimen a los pilotos argentinos, la gente ni los mismos sponsors argentinos, porque sinceramente hay mucho talento y huevo por dar. Así que apoyen, porque acá hay poco a los pilotos argentinos por falta de apoyo, no por falta de que no tengan ganas de venir. Ahí está, Juaco Poli, el mayor de los Poli Brothers, el de San Genaro que va a recibir el puesto número 3 de manos de Rodrigo Alue, perdón, chicas, que casi las piso. Ahí está. Ahí está, Juaco Poli, que también se queda con el champagne, y voy con Gato Barberí, con Lucas Dunca, que seguramente estará pensando también en este momento en cómo queda el campeonato, porque ha ganado Jetro. A ver, Barberí, ¿qué pasa por ahí? Bueno, Lucas, felicitaciones, otra gran carrera, igualmente creo que el ritmo que impuso Jetro sobre el final, pensaste más en sumar en el campeonato que ir a atacar, ¿no? Sí, el campeonato de esta parte ya es muy importante, entonces mantuve la calma y sumar puntos que es lo más importante para la final. Bueno, el ritmo fue altísimo, no hubo ningún momento para cambiar el aire, para tomar una vuelta de descanso, fue altísimo. ¿Cómo ves la final del sábado? Porque va a ser más intensa aún, ¿no? Sí, hoy día está muy intenso el ritmo de Jetro y Joaquín, y bueno, sábado nos espera. Bueno, el sábado a buscar el campeonato que el año pasado también habías venido, y ahora lo estás construyendo en una definición con Joaquín, y seguramente también va a estar Héctor y el resto de los pilotos. Sí, estoy muy contento y con la cabeza firme para la final, y quiero dar todo, y si Dios quiere salir campeón. Fuerte el aplauso para Lucas Dunca, segundo colocado, entrega Rodrigo a Lue, ahí recibe el trofeo de Monster Energy, también el champagne para festejar. Pará, Lucas, pará, 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 pará porque nos falta acá, Jetro. Bueno, volviendo, Jetro, me imagino con una satisfacción a estar en este primer lugar. La verdad, un ritmo tremendo el que impusiste en la carrera, salió todo como lo habías planificado, porque a veces se planifica y a veces no sale. Sí, bueno, la verdad es que la semana pasada tuve una mala suerte ahí en la caída, perdí mucho tiempo, pero salí con sensaciones buenas, les dije a mi equipo que me sentía bien, que me sentía conforme con el ritmo que tenía, con el paso de vueltas y vueltas durante la carrera, así que bueno, eso me dejó tranquilo, y hoy pude hacer una buena alargada, Joaquín venía rápido al comienzo, después hizo un par de errores, me dejó un poco más la pista abierta para yo poder concentrarme en lo mío. El Supercross no es mi especialidad, pero la verdad que me estoy divirtiendo mucho con esta onda, así que bueno, agradecer al equipo Avanti y nada, bueno, un mensaje para todos, creo que en la vida si tú pierdes no eres el peor y si tú ganas no eres el mejor, así que hay que tener los pies bien pegados a la tierra, saber que todos somos iguales, tenemos días malos, días buenos, y eso, me sentí bien, corrí bien, íbamos a esperar el sábado, sabía que tenía que ganar puntos, y yo soy un piloto que me gusta correr cuando tengo presión, creo que me va mejor ahí, así que bueno, la presión está ahí, tenemos una carrera más, 28 puntos en juego, así que nada, mandarle un abrazo a mi esposa, a mis hijos que me están viendo ahorita, a mi papá también que está en casa, y nada, nos vemos el sábado y gracias ahí por el aguante. Bueno, cuando decías, cuando decías Yetro esto de tener días buenos, veíamos recién como saludabas a Macubúa y a todo tu equipo, me parece que también este es un triunfo de equipo que se va amalgamando carrera tras carrera, ¿no? Sí, cuando pierdes es una pérdida en equipo, y cuando ganas es una ganancia, es una victoria en equipo, así que ahí se ve cuando las personas están en los momentos buenos y malos, y sí, bueno, ellos han estado atrás y haciéndome el aguante en todo, así que bueno, esta victoria es para ellos, para mi familia, como te digo, y vamos que hay una fecha más, no está nada acabado, el campeonato nos acercamos de todas maneras, así que tenemos todo para jugárnosla el sábado. Felicitaciones, gracias Yetro. Yetro Salazar recibe el primer premio, entonces, el piloto ecuatoriano participando del motocross y el supercross de Brasil, recién lo que dijo, dice, el supercross no es mi especialidad, menos mal. Menos mal, menos mal. Yetro Salazar, Lucas Dunca, Joaquín Poli, el piloto ecuatoriano, el brasileño y el argentino, son los que forman parte de este podio, y se viene la lluvia y las chicas se fueron, y nosotros también. Bien, las burbujas en este cierre espectacular de la segunda estrella de SX-1, aquí en Pinamar, ¿qué tenemos? ¿El campeonato extraoficial? Ayude que yo no veo, venga, 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 ayude que yo no veo, así le damos la información al público. Venga, usted que ve bien. ¿Usted ve bien, Rodrigo Alué? Lucas Dunca, ¿cuántos puntos? 49. Héctor Asunzao, 44. Yetro Salazar, 43. Joaquín Poli, 41. Así queda, 28 puntos en juego, y la diferencia entre primero y cuarto es de 8. 28 puntos en juego quedan para la última noche, y por supuesto que nosotros vamos a estar con la calculadora en mano respecto de lo que queda para la última jornada. Bueno, se van despoblando las tribunas, nosotros ya nos vamos preparando para ir primero a comer algo, después a dormir, y a prepararnos ya para el sábado, mi estimado Barberí. Nos estamos yendo, mi querido, nos vamos despidiendo de esta segunda estrella. Un placer, como siempre, Walter Anido, el agradecimiento a todos los fanáticos que se acercaron a esta segunda estrella, como le gusta decir a mi compañero, esta segunda fecha, que ya el sábado se define este campeonato emocionante que presenta Monster Energy en esta temporada, el latinoamericano de Supercross 2023. A todos, muchísimas gracias, y hasta el sábado que viene. Hasta el próximo sábado, aprovecho para saludar a la familia Escaso, que ha venido de Mercedes, a seguir esta segunda noche del campeonato de Supercross. Señores, nos vamos, será hasta el sábado, en la gran definición de lo que es el Monster Supercross, Jean Sirius Pinamar 2023. Defe pone 23. Yo soy de Mercedes. Yo soy de Mercedes. Yo soy de Mercedes.